Como no les gusta mucho, mucha introducción dicen algunos, vamos a dar la más cordial de las bienvenidas al doctor Carlos Acevedo, es economista, ustedes saben, ¿verdad? Él fue presidente del Banco Central de Reserva y bueno, ahora en día también pues haciendo, es también catedrático, educador de nuevas generaciones de administradores de empresas y economistas, ¿verdad? Así es que creo que les enseña bien el doctor. Un par de cositas. Bienvenido, doctor, gusto de alunarlo. Bueno, Natán, muchas gracias de nuevo por tu gentil invitación, siempre es un gran gusto estar por acá en Natán Corporation. En Natán Corporation. En Natán Corporation y a saludar a tu audiencia que está regada por la galaxia. Sí. Siempre fiel a tus análisis y a darle seguimiento a tus programas. Bueno, yo creo que los únicos que lo veían era el FMLN. Claro, son aliados de ellos. Ortega en la gran represión y ellos de abrazos con el compañero camarada Daniel Ortega, condonando todas las tropelías porque Ortega no solo salió genocida sino un gran ladrón, como Pinochet, pero bueno, en el otro extremo del espectro político. Sí, Ortega realmente ha hecho cosas que prácticamente se hicieron quizá al principio de la Revolución Cubana. O sea, ya de extremos, ahí tenemos una dictadura. O sea, para los que hablan de dictadura acá, que parece que no entienden o no tienen clara la noción de dictadura, bueno, ¿quieren saber lo que es una dictadura? Vean a Ortega. Eso es una dictadura. Y claro, la izquierda, bueno, no es que esté aplaudiendo, pero sí, está con el piquito callado porque sabe que al final de cuentas son con pinches. Sí, no, lo de Nicaragua es realmente algo increíble, surrealista. No, Chema dio a entender que con una pequeña fracción de lo que alguien dice acá, si lo decís en Nicaragua... Vas preso. Vas preso, te quita la nacionalidad. Bueno, al obispo Álvarez le dieron 26, 29 años de prisión y te inventan cargos, como los que se inventaron contra la UCA. O sea, eso es dictadura. Eso es dictadura y eso es intolerancia frente a la crítica periodística. Ahí sí, en Nicaragua, gente como Carlos Fernando Chamorro y la prensa definitivamente ha tenido que salir. O sea, el nivel de intolerancia de Daniel Ortega, ese sí es el de un dictador. Y en general, los dictadores así son. Entonces, aquí todo lo que se dice, incluso insultos, eran cosas ofensivas y ahí está la gente diciéndolo y no... No les pasa nada. No les pasa nada. No les pasa nada. Entonces, por lo menos... A mí me pareció muy interesante que Chema lo reconociera. Sí. Bueno, Chema es un tipo muy... Yo lo conozco desde hace 43 años. Trabajé con él en una investigación antropológica en el norte de Honduras, en los indios hijaques de las montañas de Yoro. Y es un gran jesuita y una gran persona y es muy ecuánime. Entonces, no me extrañó que haya reconocido eso. No es que sea un espaldarazo muy entusiasta, pero es pragmatismo. Y eso porque, como también se ha dicho en varios lados, si vos ves la situación en Centroamérica desde la óptica de la política exterior norteamericana, el mejor aliado que tienen aquí es el presidente Bukele. O sea, si quieren combatir la inseguridad, la violencia, reducir los flujos migratorios a Estados Unidos porque aquí se crean nuevas condiciones, ¿dónde se está haciendo mejor la tarea? En El Salvador. Entonces, mal que bien, tienen que aceptar que el modelo de El Salvador, el gran éxito que se ha obtenido en el tema de la seguridad, si lo aplicaran en Guatemala y Honduras, sería un gran logro para todo el mundo. O sea, sería un ganar-ganar. Bueno, excepto para los pandilleros y para quienes los apoyan, pero la sociedad en general ganaría, Estados Unidos ganaría. Entonces, es su aliado más confiable. Y ahora que gana Bernardo Arevalo en Guatemala, ya tienen otro alfil, ¿verdad? Que ya les permite un mejor trabajo, una mejor coordinación regional, como aparentemente se lo planteó el presidente cuando llamó a Bernardo Arevalo, a ver cómo podían colaborar. Son dos países vecinos, hermanos, con muchos problemas en común. Obviamente todo gobierno tiene sus pros y sus contras, y lo que hay que ver es en la balanza qué es lo que pesa más. Entonces, en la balanza de este gobierno, definitivamente lo positivo, para mí, pesa mucho más que lo negativo. Ahora, en lo negativo está justamente eso, la falta de transparencia que dificulta la rendición de cuenta, la contraloría social. Entonces, yo creo que si el gobierno, por lo menos volviera a los estándares de acceso a la información, o sea, si vos querés la declaración patrimonial de los funcionarios, como era antes, bueno, vas a la sección de prioridad y te la dan. Bueno, toda la información que ha sido declarada reservada, si eso se revelara, yo creo que ahí sí, yo le pondría un 10 al gobierno en su gestión. Agarran a FUNA, bueno, no lo agarran, ¿por qué no lo agarran? Bueno, entre otras cosas, porque dicen que Mason Leandro le dio... Pero además, ¿el FML qué hizo? Llaman a Ortega, mirá, aquí viene nuestro camarada expresidente, asilalo allá, o sea, le arreglaron todo para que fuera a Nicaragua y luego le diera al Nacional. Entonces, ¿qué apoyo a la justicia hubo de parte del FML? O sea, acuerpar a quien yo considero que es el mayor corrupto, por lo menos el corrupto más cínico que hemos tenido en la historia de Salvador, en un país lleno de políticos corruptos y cínicos. O sea, FUNA se lleva la medalla de oro y el FMLN le arregla todos los contactos para que se vaya a Nicaragua. Esa es la actitud frente a la corrupción. ¿Arena con Orban Quijano se logró desaforar? Tampoco, ¿verdad? Entonces, no habíamos visto ninguna, yo no recuerdo ningún incidente de un funcionario desaforado o diputado desaforado en gobiernos anteriores. Entonces, esto, bueno, puede ser que sea cierto que habría que llegar a más altas instancias, pero ya se están haciendo cosas que nunca se habían hecho. Revolución, ¿verdad? De Georgia, ¿verdad? Increíble. Pero yo creo que hay una similitud. ¿Hay similitudes, cree usted? Sí, en el sentido primero del hartazgo de la población en Georgia contra la clase política tradicional, corrupta, y del hartazgo de la población acá contra el sistema de partidos corruptos. Y luego en Georgia llega un movimiento político nuevo. Aquí el equivalente sería nuevas ideas. Digamos, hay cierto reciclaje de los otros partidos, pero básicamente es un movimiento nuevo. Liderado por el presidente Bucaía. Con un liderazgo fuerte. Entonces, en Georgia se dio también esa situación. Claro, en Georgia había otros factores que quizás no tenemos acá que permitieron como hacer la limpia de toda la corrupción de una manera más rápida. Pero por eso mismo es caso de estudio, porque realmente no tenemos en el mundo experiencias así. Vaya, pero se puede. Se puede. Se puede aspirar cuando hay voluntad política. Cuando los planetas están alineados. No se necesita solo voluntad política. Yo creo que la alineación de los planetas, que en nuestro caso creo que la clave ha sido la votación de la legislativa del 2021 que llevó a mayoría calificada. Porque si la asamblea estuviera todavía controlada por la oposición, no tendríamos régimen de excepción. Primero, no lo hubiera aprobado la asamblea. Segundo, si lo aprueba la corte se lo declara inconstitucional y ahí estarían los maleantes matando gente todavía. No tendríamos eso. O sea, muchas de las políticas que se han implementado no las tendríamos si no se hubiera dado esa alineación de los astros, gracias al apoyo del pueblo, desde luego. Bueno, se lo pregunto. La oposición, cada vez que dicen o hacen algo, lo último, lo del logro histórico de la primera dama mexicana. O sea, si ese es el presidente que se está proponiendo para desplazar al presidente Bukele, o sea, te da una idea del nivel de la propuesta a nivel intelectual. O sea, ¿cómo va a considerar un logro histórico eso? Y te dice también de la gente que lo apoyó, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo qué pensará ahora Rubén Zamora? Ya más estará apoyando a un tipo que piensa así, que el gran logro histórico va a hacer que el Salvador tenga una primera dama mexicana. O sea, pero lo hemos, perdón, continuamente en intervenciones, valoraciones, primero lo que habíamos dicho, la falta de planteamientos propositivos. Y luego el nivel mental realmente en el suelo del análisis frente a las cosas, o sea, increíble. Y cada quien insistiendo en ir por su cuenta, ¿verdad? Cuando ni siquiera todos juntos van a tener ni la cuarta parte de los votos del presidente. Todos juntos, ya no digamos atomizados. Yo no sé si ya nos piensan que van a ser un verdardo arriba, o qué cosa que van a subir de... ¿Lo han dejado ver? ¿Los han dejado entrever? Están locos.